Y si Jennifer López está en México para promocionar su nueva cinta Atlas y por eso nuestro compañero Kevin Esqueda está presente de primera mano. Así que Kevin, cuéntanoslo todo. ¿Ya viste a J-Lo? ¿Qué tal querida Erika y compañeros allá en el foro? Buenas tardes, pues así es, aquí se respira ya la emoción contestando a tu pregunta Erika. Aún no, pero estamos a minutos de no solamente poder ver a la gran Jennifer López, a la gran J-Lo, sino también de platicar con ella, porque precisamente atrás de mí en este espacio donde yo estoy colocado es precisamente donde Jennifer López, después de platicar con un grupo de fans que también están aquí concentrados, pues se va a dirigir a platicar con la prensa. Esto ya nos lo adelantaron. Sí nos va a regalar unos minutos porque por supuesto nos moremos por platicar con ella, pero les puedo adelantar que en este momento, en este set impresionante montado por esta producción de la película Atlas, que hay que recordar se estrena este próximo viernes, pues en estos momentos se están haciendo unas dinámicas con estos fans que tienen. Platiqué con algunos de ellos, compañeros, a nuestra llegada. Tienen pues horas aquí esperando por este momento para ser de los privilegiados de obtener un meet and greet y pues poder incluso acercarse a J-Lo. No sabemos cuántas personas, va a ser una sorpresa, cuántas personas van a poder tener. Imagínense ustedes este privilegio de compartir con J-Lo, tomarse una fotografía y poder convivir con ella. Pero lo que sí les puedo adelantar es que en estos momentos, pues parte del talento también de esta película es la que está recorriendo ahorita la alfombra roja. Y se prevé que en punto de las 7, poco después de las 7 de la noche, ya Jennifer López, que es la protagonista de este filme, pues suba a este escenario y platique con todos nosotros. Para platicarles un poquito de este filme, sin hacer ningún spoiler, así que no le vaya a cambiar, pues se trata precisamente de una película que se maneja la temática en un espacio y que toca un tema muy importante y pues muy actual, que es la inteligencia artificial. Así que compañeros, yo les recomiendo estar muy pendiente de toda la cobertura que vamos a hacer aquí en de primera mano porque les vamos a tener todos los detalles. Oye, querido Kevin, además de decirte que vas guapísimo como para hacerle la competencia a Ben Affleck, queremos preguntarte, nos tienes que decir si llega sola también, porque en Los Ángeles la vieron en una alfombra roja justamente promoviendo esta película, creo, muy solita. Ya van dos, en todo caso, que llega sin el marido. Ya van dos veces y no es por nada, pero pues ya sabes que el instinto periodístico que nosotros tenemos, pues en lo que esto comenzaba, uno iba por ahí, uno iba por allá para viendo, preguntando con el equipo y se rumora pues que también viene sola y sobre todo pues vamos a estar muy atentos en eso porque pues ahí está, ahí está el chisme, como dijera, ¿no compañeros? Oye, fíjate que ahora que estamos hablando del corazón, del amor y también la inteligencia artificial, es algo que la inteligencia artificial, ni por más sofisticada que sea y llegue a estar, va a sustituir los sentimientos, el tocar, el acariciar, una lágrima, una sonrisa, eso la inteligencia artificial nunca lo va a sustituir, pero definitivamente es uno de los temas actuales de este 2024 y del mañana porque ya lo han dicho los hombres más importantes del mundo, es peligrosísima la inteligencia artificial mal utilizada, entonces hay que estar pendientes de esta película de Atlas y estamos pendientes también de tu reporte el día de mañana con la presencia internacional de Jennifer López, J. Lowe aquí de primera mano en México. Gracias, Kevin. Así es, no se la pierdan porque mañana les voy a platicar si llegó o no llegó sola, así que mañana no se pierdan de primera mano. Gracias, Kevin, no la sabes. Gracias, compañeros. Hasta luego. Pues muchísima expectativa, como hace creo que ya estaba yo haciendo cuentas, recuerdo que hace 10 años que no venía, que recuerdo que vino a promover su línea de ropa, no sé si me perdí de alguna otra visita. Y también en la promoción que ha hecho de la misma cinta, pues ha hecho algunas palabras o frases en español, entonces también a ver cómo habla con la prensa, ¿no? Porque no es su primer, tu lengua materna, sino la lengua materna porque ella nace y crece en los Estados Unidos, en el Bronx. En Nueva York, sí. Pero veamos a ver qué tal le sale.